¡Vamos! No tiene culpa de nada, no tiene culpa de otro Porque fuera lo que hago, no siento el verbo, no siento el verbo Tal vez nunca tú no me quieras Quizás me hayas olvidado Guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Con celosa cabellera Con cara y el nombre Me llevo un lavado Tal vez nunca tú no me quieras Quizás me hayas olvidado Guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Con celosa cabellera En tu cara y el nombre Me llevo un lavado ¡Vamos! ¡Rico! ¡Yo me laje! ¡A lo que es abogado! Cuando tu superestima Ha logrado separarnos Con corte la verdad de tus sueños Yo tengo mamas en mis brazos Me engañaba a tus amigas Me engañaba a tus amigas Me engañaba a tus amigas Se olvidó la mala suerte Se rompieron los brazos No tiene culpa de nada No tiene culpa tampoco Porque fuera lo que hago No tengo mamas en mis brazos No tiene culpa de nada Seguimos gozando Amiga Lourdes Que me perdone la gente Si no también esta noche No canto como otras noches El motivo les diré Es que se encuentra presente La causa de mis penales La oferta de mi mente No puedo arrancarla, no Y es por eso te despido Me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella Solamente esta canción Mírala, mírala Mírala, no me digas que no es bonita Al ver su cara de virgen El corazón me va a olvidar Mírala, mírala Mírala, cómo creen que yo la vi Si dentro de mi alma vive Eres la que me revirá Mírala, cómo creen que yo la vi 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 Llegó a la sala pílicana linda Cómo le puse la pollera de flores Y cómo baila de bonita la cumbia Que ella pellea la cadera Cómo le pica los amores Goza, porque es el son de tus amores Lleva la linda de la sangre Anteca Baila bajo la noche en la cabrón Goza bajo la noche en la ubicana Una paisana alegre de la cumbia Goza bajo la noche en la ubicana Esa manita alegre en mi cara Goza bajo la noche en la ubicana Y si dentro de mi alma va a bailar Sin brindar, va a confiar No hay igual, este es el son de los pilar ¡Origadísimo! Y si dentro de mi alma va a bailar ¡Sensacción! Seguimos, removiendo la cintura Y se moviendo la cabella ¡Qué empieza a ver! ¡Para vivir a mi gente! ¡Para vivir a mi gente! ¡Origo! Para indica los amores, goza, porque este es un de los amores. Lleva la nena de la sangre azteca, baila bajo la noche en Acapulco, goza bajo la noche en la mexicana, una paisada alegre de la cumbia, goza bajo la noche en la mexicana, esa manita alegre de la mexicana. Para gozar, y a ser guiar, para bailar, sin rival, para cubiar, no hay igual, este es el sol tropical. Ritmo, ritmo, goza, y esto sigue, de esta manera, o me da calor que está volando, goza, 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 goza. No se me ven a fingidos porque estoy sufriendo, no te pongas como el río, no te pongas como el río, no te pongas como el río, goza, 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 goza. Si se ponen rebeldes porque no hay tan miedo, no te pongas como el río, no te pongas como el río. La niña, la mujer, yo nunca se lo niego Al hombre, la mujer, ¿cuál le falta una? La niña, la mujer, yo nunca se lo niego Las mares son capaces, por eso yo las quiero Nunca me han hecho males, porque yo he sido sincero Nunca me han hecho males, porque yo he sido sincero Nunca me traté de olvidarme Que ella te sigue mueve, hasta el mígante que lido, el mígante que mueve Una niña, y mola la mujer, yo nunca se lo niego Al hombre, la mujer, yo nunca se lo SAI Casi la mujer, que yo nunca se lo SAI Y me ha hecho marea, yo nunca se lo SAI Y es como fiel, de tantos sagrados Luce como miel, y es sabor del muerto A su mirar, suave sus caricias Vaya a nadar, y gracias a su risa Ella es mi amor, ella es mi flor Ella mi ilusión, ella mi pasión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella mi ilusión, ella mi pasión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella mi ilusión, ella mi pasión Ella es mi amor, ella es mi flor Ella mi ilusión, ella mi pasión Ella es mi ilusión, ella mi pasión Ella es mi Esperanza Ella es mi amor, ella es mi ilusión hernia mi ilusión, ella es mi amor Ella es mi amor, ella es mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!